¿Eso es con este? El piquito ese Si abre Ah, pero te enganchó el otro Sácalo, está como... Lo atravesaron ¿Uno? ¿Qué más? ¿Quieres echar para ti, mami? No Échame, esa no es esta buena No Jálale, ya No Estos se miran muy bien Mami, el pasito, mamá Te voy a quebrar la puerta, mamá ¿Ya? Lo que quieres llevar es que llevas más, ¿quieres? Qué dolor, qué mal puesto Se engancha Mami ¿Te salta? Tira de esquí, mami Ya mami ¿Qué mal puesto? Mami Sí ¿Te al final? ¿Qué mal puesto? No ¡No No 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 Gracias.